Yeah A mi hermano Lampa, ruido para mi hermano Lampa, joder Desde Argentina, cabrones Muchos me dicen notariados por Youtube y sin gente de la Argentina no habría por los aquí y sin gente de la Argentina Lampa a todos Pobre Palabra Ruuu 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 Fuera joven, señoras y sandías que me lleven Vivir como quise, no todos pueden Han quedado dos pelos, entra desaparecido todo Mil granderos quieren dinero, no consiguen de cualquier modo Codo con codo, bludo que malo se ha deshustado Ayer fue Karenji, pedo rompado Fuegan el polvo, vienes acabados El barrio, yonkis, en casa de pecho Las menores con el carrito del niño Solo el nudo que no es el tuyo Los toros, yonkis, en casa de pecho Con la familia saqué palabras, lo alto hablan por tí Pusac a la calle, corre a las paldas, no doy detalles de lo que vi Si no tenemos dinero estoy quedando por ahí Si no tenemos dinero estoy quedando por ahí Con la familia saqué palabras, lo alto hablan por tí Pusac a la calle, corre a las paldas, no doy detalles de lo que vi Si no teniendo dinero estoy, ¿qué han atado por ahí? Si no teniendo dinero estoy, ¿qué han atado por ahí? ¿Qué han atado por ahí? Estamos en la casa, papi. Estamos en la casa, papi. De aquí para allá se están echando las siestas, la gente. ¡Venga tú, las siestas las puedo comer, chavales! ¿Qué pasa? ¡Vamos todos arriba, chavales! ¡Puro Western! ¡Gracias por ver el video!